En este video vamos a ver el teorema de eje paralelo o fórmula de transferencia. El teorema de eje paralelo es que cuando una sección transversal se puede dividir en una combinación de formas simples, el momento de inercia se puede calcular a partir de los momentos de inercia de las formas simples. Vamos a resolverlo para un caso general, pero aquí les ilustro una posible aplicación donde tendríamos una viga que intencionalmente he dibujado de manera asimétrica. Entonces conocemos el momento de inercia de las formas simples y podríamos calcular el momento de inercia de esta forma que es más complicada a través del teorema de eje paralelo. Vamos a ver matemáticamente cómo se expresa. Entonces tenemos que por definición IZC va a ser igual a la integral de YC al cuadrado por diferencial de área. En este caso yo estoy calculando el momento de inercia de esta forma arbitraria a partir del plano neutro. Este símbolo me denota la localización del centroide. Entonces el centroide pasa por el plano neutro, pasa por el centroide. Entonces tenemos la distancia de este plano neutro a la diferencial de área. YZC, yo lo puedo ahora calcular a partir del eje Z, el que a mí me interesa. Entonces simplemente Y va a ser igual a DC más YC, eso elevado al cuadrado. Si hacemos la expansión del binomio, vamos a obtener la siguiente integral que aparece en la línea intermedia y vamos a tratar de ir resolviendo si se puede descomponer en tres integrales. La primera va a ser la integral del momento de inercia con respecto a este plano neutro imaginario. La siguiente integral, debido a que forzamos que el eje ZC pase por el centroide, por definición del centroide, esto forzosamente tendrá que ser igual a cero y más de Z por la diferencial de área. Esta última diferencial de área que ustedes ven aquí, pues simplemente va a ser el área total de esta forma arbitraria. Entonces tenemos que el momento de inercia con respecto al eje Z va a ser igual al momento de inercia de la forma correspondiente a su plano neutro más el área que multiplica a la distancia que existe entre el plano neutro y el eje Z a partir del cual yo quiero calcular el momento de inercia.